Yo les conté la camiseta, quiero decirle a las camisetas, usted es hecha de River, pero se puso la casaca de boca en su momento. Sí, hice cada cosa en mi vida, hice cada cosa. ¿Te arrepientes de eso o no? No, vos sabés que fue buenísimo porque fue el único tema que hablamos durante un largo tiempo, entonces me dejaron tranquilo con otras cosas y hablaban de eso. Se tapaban otro problema. Cada vez que en mi casa hay un problema que hay algo que no es opcional que es el River, o sea, mi hija más chica es de Central Norte, eso es una cosa espantosa, pero bueno, su mamá es de Central Norte, ¿qué va a ser? ¿Va a la cancha ella o no? Ella va a la cancha, sí, es más, va a la cancha conmigo a ver a Juventud, pero es de Central Norte, es una cosa espantosa. Pero lo de River no se discute, es imposible discutir y cuando se pone duro, qué sé yo, los partidos que salen mal o cuando yo puteo viendo el partido y salta alguno, vos te pusiste la camiseta de boca, papá, me dicen los chicos con el cual me cagan y tienen la foto, y está en la foto. Pero ¿y cómo fue en ese entonces? ¿El presidente había venido? Estaba Angelisi, que es un buen tipo, la verdad es que es un buen tipo, y estaba Riquelme, y Riquelme me da, y alguien me toreó diciéndome, te la pones, y yo le hice para hacer una broma a Riquelme porque me la puse y dije, uy, qué frío, cuando me puse la camiseta. Esa es la historia detrás de la foto que no se ve. Y Riquelme, en realidad, que es un amargo, total, me miró con la cara de orto pobre, pero bueno, queda así, ¿verdad? Ascendió ahora, pero no importa, es otra historia.